Instituto Mexicano del Transporte En esta ocasión les voy a hablar sobre los desafíos del diseño urbano y la seguridad vial en México. De manera muy particular, les hablaré de un estudio de caso realizado con una visión integral tanto por parte de los usuarios como de las variables que se estudiaron para identificar el comportamiento de los mismos en intersecciones urbanas. Y bueno, esto realmente se hizo a partir de una incorporación de variables de fuerza social que tal vez suena un poquito rebuscado el término, pero la verdad es que es un concepto bastante sencillo de aplicar que pues obtuvo muy buenos resultados. Primero que nada, este va a ser el esquema de nuestro contenido. Les voy a dar una pequeña introducción de los compromisos de la ENAMOV y de la presidencia por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Luego vamos a hablar de lo que es la importancia de tener un buen diseño urbano para la seguridad de todos nuestros usuarios de la red. Algunos ejemplos de estudio de identificación de factores de infraestructura que impactan en esta seguridad vial. El cuarto tema va a ser como tal el caso de estudio que les voy a presentar a manera de una ejemplificación de cómo es que podemos nosotros realizar este tipo de análisis. y el quinto vamos a abordar los retos de movilidad que tenemos tanto como país como investigadores. Me gustaría partir de la idea de que en México, en lo que son las décadas anteriores, se había priorizado dentro del diseño urbano una visión individualista de tanto la política pública como de la inversión de los proyectos viales o, bueno, urbanos. Es decir, se había priorizado al vehículo particular sobre el transporte público aunque realmente los beneficios que nosotros pudiéramos obtener con otro enfoque social pues es mucho mayor. Sin embargo, para diciembre del 2020 se realizó la reforma del artículo cuarto constitucional que habla del derecho de todas las personas a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión y seguridad. Para mayo del 2022 se puso en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad y, bueno, con esto pues se empezó a desarrollar marco jurídico y CEDATU, como uno de sus compromisos, adopta la coordinación institucional de la ENAMOV, que es la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Para enero del 2024, ya se hace, bueno, en finales de enero se hizo la entrega a recepción de la presidencia por parte de CEDATU a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, bueno, pues si bien ya se tenía este antecedente y se estaba adoptando por parte de las instituciones públicas federales, pues ya de manera específica a nosotros como Centro de Investigación de la SICT, pues ya nos impacta todavía más y pues tanto en la verificación del cumplimiento de los ejes como en el desarrollo de metodologías sistemáticas para el análisis de seguridad y de diseño urbano. La Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad está conformada por cinco ejes principales estratégicos. Yo solamente les voy a hablar de aquellos que consideré primordiales para entender cómo es que se desarrolla este caso de estudio. El primero es el eje tres, que trata de la movilidad activa, que nos establece las líneas de acción e instrumentos para priorizar todo lo que son los modos de transporte no motorizados. Cada uno de estos objetivos tiene, cada una de estas estrategias y ejes tiene un objetivo general y específicos. El objetivo general de la movilidad activa, pues es promover el desplazamiento de los viajes tanto peatonales como en bicicleta para generar una multimodalidad y pues un reparto equitativo de la infraestructura, de manera que se considere a todos los usuarios, tanto vulnerables como por perspectiva de género. Los objetivos específicos, el que nos atañe, por así decirlo, es el 3.1, que se trata de incentivar la movilidad activa a partir de la creación de redes, de infraestructura y equipamiento peatonal y pues con ello la mejora de la experiencia de los viajes. También el 3.5, que en lo particular a mí me parece el más importante y que tiene un poquito más impacto en cuanto al desarrollo tecnológico que nosotros realizamos en el instituto, ya que trata de promover que tanto el sector público como privado fomentan los proyectos de movilidad activa al interior de sus comunidades y espacios, es decir, ya un análisis realizado de manera un poquito más local y específica. Se manejan principios básicos del diseño, que es el tema de la inclusión, la seguridad, la sustentabilidad y la resiliencia de las vías. Y bueno, en estos principios de diseño, alguno de los objetivos más importantes que se pretende atacar, pues es que exista un diseño universal, una diversidad de usuarios y de uso en cuanto a las funciones de la vía, porque todos pues tienen que estar adecuados al contexto social y pues también se busca una participación social en los diseños urbanos. También está el eje 4 de seguridad vial, que esto prácticamente, la parte importante pues es que busca la reducción sistemática de las lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito. Esto a partir de desarrollar criterios nacionales y protocolos de implementación de medidas mínimas de tránsito para la atención de los factores de riesgo y a partir de la realización de proyectos específicos. Realmente aquí la importancia de contar con un buen diseño urbano a nivel nacional, pues es que nos va a fomentar en una conexión entre modos de transporte alternativo, nos reduce la congestión vial y mejora la seguridad de todos los usuarios, porque desde el tema de planeación y diseño los estamos considerando y les estamos dando condiciones de accesibilidad. Entonces pues la operación de una red de transporte para que realmente pueda ser funcional y eficiente en todo sentido, pues exige un conocimiento de las habilidades, limitaciones y requisitos de cada uno de los usuarios para poder guiarlos de manera adecuada por la vía. Para esto se ha abordado en algunos estudios previos todo lo que son los factores de infraestructura que impactan en la seguridad vial. Digamos que el enfoque actual y lo que ha estado pues surgiendo de estas investigaciones es que tanto la calidad de pavimento como la señalización descriptiva adecuada y una iluminación adecuada en la vía pues impacta de manera significativa en todo lo que es el uso de la infraestructura y cómo el usuario se desenvuelve en ella. Sin embargo, si nosotros nos quedamos con esta visión de análisis de infraestructura, pues nos quedamos con un análisis de comportamiento muy ideal. Es decir, a la hora de que yo estoy haciendo mi análisis de seguridad pues estoy considerando solamente uno de los factores que atañen en la intersección que es mi contexto de infraestructura. Sin embargo, pues recordemos que funciona como un sistema, un engrane y vaya, tengo usuarios con diferentes necesidades, diferentes objetivos y pues estamos dejando de lado tanto el hecho de que el peatón tiene poder de decisión y busca priorizar pues obviamente él también tiempos, longitudes de traslado. Entonces es todo un conjunto que realmente hay que considerar. Actualmente algunos programas como V-SIM, TimeZoom pues sí desarrollan modelos de simulación, pero pues están un poquito más enfocados a la cuestión del desempeño operativo de la vía. Es decir, pues niveles de servicio, congestionamiento y pues están dejando de lado todo lo que es la elección estocástica de los usuarios y pues condiciones de decisión, ¿no? De estos usuarios. Por ejemplo, velocidad, si es que yo cruzo dentro o fuera de mi fase semafórica y pues obviamente este tipo de movimientos ilegales también tienen un impacto importante en la seguridad de la vía. Entonces pues aquí ya podemos detectar una necesidad de incorporar las variables de fuerza social en el comportamiento de cruce tanto de peatones como de los vehículos en las intersecciones urbanas porque al final recordemos que una intersección vial de una red pues es uno de los elementos más críticos debido a que convergen varios tipos de usuarios y pues esto genera conflictos espaciales y temporales, ¿no? Partimos de una problemática que es el tema de la accidentabilidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pues incorporar reglas de comportamiento y pues la consideración de que cada usuario como individuo tiene metas y preferencias. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de seguridad vial desde esta perspectiva de dinámica a detalle, por así decirlo, del comportamiento, pues podemos todavía proponer mejores estrategias de seguridad que impacten en pues sí que podemos presentar mejores soluciones. Se hizo de manera general ya para el caso de estudio se hizo primero una determinación de las condiciones experimentales del estudio observacional y se definieron variables de interés. La primera fue a partir de la caracterización de la zona de estudio que es decir condiciones operativas y de infraestructura. Las segundas variables fueron identificación de fuerzas sociales que más adelante les explicaré este concepto y el tercero fue una identificación de medidas de seguridad sustantiva, es decir, indicadores que me sugieren qué tan probable es la ocurrencia de un accidente o no según mis condiciones operativas de la vía. Después de esto se hizo un modelo, se hizo también un análisis estadístico y pues obviamente ya con los resultados se hicieron algunas propuestas de mejora de infraestructura para, pues sobre todo en cuestión de infraestructura identificar cuáles eran los principales factores de impacto digamos en la predicción de ocurrencia de accidentes. Estas son las dos intersecciones que se estudiaron. Se hizo un estudio observacional, primero se hizo un levantamiento fotogramétrico, ya con las dimensiones eso se pasó a levantamiento se hizo una recolección de video de tres días de la semana martes, miércoles y jueves como días representativos y se tomó una grabación de una hora con espacio, bueno, con grabaciones de 15 minutos para la recolección de la información. se eligió el tema de hacer un estudio observacional porque si nosotros queremos realmente conocer el comportamiento de los usuarios pues lo que necesitamos hacer primero que nada es establecer un punto de visión en el que el usuario no pueda detectar que está siendo analizado porque si no nosotros también solitos vamos a modificar el comportamiento de los usuarios de la vía. Es por eso que se decidió utilizar un dron para la obtención de los videos y pues obviamente posterior estos videos se utilizaron en gabinete para hacer la recolección de información y la estadística descriptiva. Estas dos son las intersecciones que se analizaron previo a la estadística descriptiva que se hizo se hizo una búsqueda del registro de accidentes de tránsito en los últimos cinco años para saber pues realmente si era un punto de conflicto o no. Entonces bueno ya tengo detectado mi punto negro hago la recolección de mis datos y se consideraron las siguientes condiciones operativas. Se tomaron en cuenta todos los movimientos de la vía en cuanto a su aforo vehicular tanto de movimientos permitidos como los no permitidos es decir se registraron todos aquellos movimientos que se realizaron de manera ilegal. También se registró un porcentaje de obediencia de las señales por parte de los usuarios la velocidad de cruce la distancia de visibilidad del proyecto las ramificaciones y su orientación el ancho del camellón la longitud entre las ramificaciones el ancho de vía ancho de cruce peatonal la longitud del cruce peatonal la distancia de visibilidad real basada con los triángulos de visibilidad los radios de giro y la longitud circular de curva. ¿Qué fue lo que se analizó en estos en estos videos? Fue la ocurrencia de cuasicolisiones es decir si mi vehículo y mi peatón al hacer el cruce no cambiaron de dirección y estuvieron a nada de de tener un accidente todo esto se registró lo que ven aquí marcado en los círculos son algunos ejemplos de lo que representó un una una cuasicolisión un registro de cuasicolisión en el estudio y pues por ejemplo aquí podemos ver en el círculo inferior de la izquierda en el auto rojo y es un 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 peatón que va pasando con carriola pues digo si el si el vehículo no hubiera frenado hubiera ocurrido un accidente entonces estos son los tipos de registro que se consideraron y esto por qué si nosotros consideramos las condiciones operativas de infraestructura y las de cruce de los usuarios y los pasamos a un modelo de predicción con estos registros podemos obtener un índice de seguridad es decir mi mi intersección con base en las características que le estoy proporcionando va a tener una una predicción de ocurrencia de este tipo de situaciones pues ya sea bajo o alto que es una de las opciones o bueno propuestas que se hicieron para medir el nivel de seguridad de la vía se hicieron dos enfoques el vehicular se realizó a partir de la técnica de conflicto de tráfico es decir que se registraron las medidas de seguridad sustantiva que son indicadores potenciales de colisión y la parte peatonal se analizó a partir de fuerzas sociales que son indicadores de motivación de acción esto que significa que el peatón tiene tres etapas para decidir si cruza o no tiene un estímulo tiene un proceso mental y psicológico y por lo tanto esto deriva en una reacción entonces pues la fuerza social prácticamente propone que cada uno de estos usuarios cruzó motivado por una condición externa a él y con base en sus objetivos se consideraron estas fuerzas sociales que son fuerza de repulsión fuerza bueno de repulsión a otros usuarios fuerza de repulsión al borde de la infraestructura efectos atractivos con otras personas y bordes velocidad a partir de la fuerza resultante posiciones variables y posición real del peatón en el tiempo una vez obtenidas todas estas variables se hizo una una regresión para obtener el modelo de predicción y bueno pues prácticamente se pues se consideró esta metodología porque admite la representación de características de mis individuos de estudio también permite una indicarle que cada una de mis variables tiene elección y pues también refleja frecuencias con variables comprendidas entre 0 y 1 dentro de los resultados que se obtuvieron pues fue de la estadística básica básica cuáles eran los escenarios en los que se presentaban más conflictos viales es decir qué tipos de usuario eran los que lo estaban reflejando el por qué y pues cuál era mi movimiento más riesgoso que en este caso fue el giro a la derecha que tuvo un porcentaje de me parece que del 57% sobre el giro izquierdo es decir tuvo 57% más de probabilidad de conflicto vial que con un giro izquierdo de retorno dentro de mis orígenes de conflicto vial el 95% de los conflictos viales se realizaron fuera de fase verde y la legalidad del cruce es decir del 100% de mis cruces el 37% se realizó en una fase roja que no correspondía al usuario que estaba cruzando es decir que yo desde aquí ya podemos visualizar que el 37% de nuestros usuarios está cruzando de manera ilegal porque tenemos una falta de cultura vial impresionante que hay que atender también podemos observar que el 21% de los movimientos de giro se llevaron fuera de su fase verde y que la incidencia de conflictos de tráfico aumenta un 37% con radios de giro mayores a los 9 metros de hecho también con base en esto y bueno ahora sí que todos los registros se pudo identificar que cuando nosotros tenemos un aumento de un metro sobre la longitud de la curva de nuestro radio de giro tenemos un incremento de la probabilidad de tener un conflicto vial del 37% del 11% perdón este 37% es cuando una vez considerando nuestros triángulos de visibilidad y la longitud de visibilidad real la diferencia que hay entre estos dos por cada metro extra que haya de diferencia es decir que no se haya respetado esta longitud de visibilidad esto nos representa un 37% de aumento de probabilidad de ocurrencia de accidente también cada uno de los carriles correspondientes a 3.5 metros bueno considerando esta longitud nos refleja un aumento de probabilidad del 140% y velocidades cuando yo tengo velocidades mayores a 8.47 metros sobre segundo la ocurrencia de cruces y movimientos de giro fuera de la fase semafórica disminuye es decir si yo a la vialidad le doy las condiciones necesarias para que se mantenga una velocidad mayor a los 9 metros sobre segundo de manera continua mi usuario de vehicular va a estar más cómodo y va a infringir menos fuera de su fase semafórica también se bueno dentro de lo que son las fuerzas sociales se analizó la el el cómo es que este usuario cruzaba por ejemplo se detectó un comportamiento de seguimiento líder es decir cuando se cuando hubo ocurrencia de cruces ilegales fuera de la fase cruces peatonales se detectó que fue porque un primer peatón lo hizo y entonces detrás de este peatón pues va todo un conjunto de tres a cuatro peatones generalmente entonces este este esto se refleja en una fuerza de atracción por parte del líder que inicia el cruce cuando nosotros tenemos señalizaciones horizontales homogéneas y nítidas más del 75% de los usuarios usan el área designada para cruce a diferencia de cuando no lo tenemos que fue de un 25% es decir cuando nosotros contamos con la señalización adecuada estamos aumentando un 50% el el uso adecuado de estos cruces después con las variables se realizó un modelo de predicción como les había comentado anteriormente se obtuvieron buenos resultados y a manera de conclusión pues el analizar en conjunto las condiciones operativas y de infraestructura junto con las fuerzas sociales pues resultó significativo es decir cuando yo tengo solamente análisis de infraestructura pues me arrojan información en cuanto al nivel operativo de mi vía y una vez adicionando las variables de comportamiento peatonal entonces yo ya puedo obtener indicadores de seguridad que me están representando el comportamiento del peatón en la vía porque de hecho se detectó que también parte de los conflictos viales la gran mayoría habían sido iniciados por un peatón porque este estaba cruzando fuera de su fase sin embargo pues también obviamente esto se ve reflejado por alguna falta de sincronización de semáforos o tiempos de semáforo que no son suficientes para las velocidades con las que cruzan dependiendo de las características de los peatones que tenemos en la zona entonces bueno de aquí de esta estadística descriptiva pues se derivan muchos factores de análisis cuestiones que hay que considerar dentro de nuestro diseño y de hecho este tipo de valores estadísticos descriptivos es posible meterlos a un programa de simulación que muchas veces se utilizan como herramientas para analizar previamente la solución que estamos proponiendo y ver cómo es que realmente va a funcionar antes de aplicarla entonces si nosotros desde el tema de la simulación y del diseño de nuestros proyectos viales le incorporamos variables en las que estemos considerando las decisiones del peatón y los factores que lo hacen impulsar o cambiar de decisión pues entonces podría podría reflejar algo muchísimo más real a diferencia de lo que tenemos actualmente por ejemplo cuando si ustedes se ponen a analizar con BISUM o IMSUM cuando el sistema o el modelo más bien detecta que va a ser un cruce un peatón el auto o sea simplemente porque así se lo marca el modelo se detiene para dejarlo pasar cuando en la realidad pues esto no ocurre entonces mientras nosotros representemos de una manera más real nuestro comportamiento en la intersección pues mejor va a ser nuestro análisis de seguridad y nuestros diseños urbanos ¿cuáles son los retos de la movilidad en la aplicación del diseño urbano y la planificación de México? pues prácticamente lo que les acabo de mostrar el caso de estudio es solamente una ejemplificación de cómo es que nosotros podemos realizar este tipo de estudios y qué es lo que podemos obtener de ellos falta que nosotros realmente una vez analizado y desarrollado ciertas metodologías de análisis lo pasemos a realmente una gestión de desarrollo urbano que se haga una integración de los modos de transporte una construcción de infraestructuras adecuadas tanto para los peatones como los ciclistas una creación de planes maestros que consideren no solo el transporte vehicular sino también la movilidad activa y transporte público porque ya se le ha priorizado bastante cuando los beneficios en comparación con el transporte público es abismal también tenemos como reto fomentar una cultura de movilidad sostenible entre los ciudadanos promoviendo el uso de alternativas al automóvil privado y mejorar la conectividad de los diferentes modos de transporte ya como tal en los retos de investigación podemos visualizar que requerimos de mayor colaboración interdisciplinaria este este esta visión de diseño debería pues estar conformado por por más disciplinas que la ingeniería el punto es hacer una participación social porque cada una de estas soluciones se tiene que pues hacer a la medida realmente tendría que tener un análisis detallado del contexto social de las necesidades de mis usuarios de la zona y pues obviamente de la de la función que cada una de las vías tiene o cuál es su objetivo en sí se necesita continuar y aumentar la colaboración interinstitucional que permita compartir conocimientos y experiencias de éxito a nivel nacional e internacional se requiere realizar estudios de tropicalización de las medidas de pacificación internacional al contexto mexicano porque pues como todos sabemos por cuestiones de cultura vial pues no todos los no todas las medidas de pacificación funcionan de igual manera y pues no hay otra manera de verificarlo más que a partir de estos estudios observacionales para realmente pues conocer si es que las soluciones que estamos proponiendo están teniendo un impacto significativo también necesitamos considerar dentro de los estudios observacionales las particularidades del comportamiento de los peatones ciclistas y conductores en diferentes contextos urbanos así como pues variables varias por así decirlo como condiciones climatológicas condiciones de tráfico o bueno aforo vehicular en cuanto a estaciones porque pues varía horarios entonces el punto es identificar todos los diferentes escenarios todas las posibilidades que nosotros tenemos y con base en ello pues integrar las variables específicas de los usuarios ciclistas y peatones se requiere realizar estudios de tropicalización de medidas de pacificación internacional aplicar y ajustar las políticas y prácticas que han demostrado ser exitosas en otros contextos para que se alineen con las condiciones sociales económicas y culturales de México en conclusión el avance de tanto de seguridad vial como diseño urbano en México pues depende de tres cuestiones principales el primero es que verifiquemos el cumplimiento de los compromisos gubernamentales que ya tenemos el segundo es que se desarrolle investigación científica que nos permita identificar el comportamiento de todos los usuarios de la vía no solo del vehículo el tercero pues la adaptación de estas soluciones que ya analizamos y que han sido propuestas a nivel global pero pues ya bajadas a un contexto local si algo no bueno algo sería bueno considerar en estos estudios que realmente no se tomó en cuenta en el estudio de caso que les presenté pues son algunas variables que nos definen características del usuario y que pues esto obviamente también repercute en sus variables operativas como por ejemplo velocidad como lo es la edad el género el nivel socioeconómico la educación vial estos son factores sociales que también repercuten mucho en el comportamiento de nuestros usuarios durante su interacción en las intersecciones esto es parte del marco normativo que pues deberíamos estar revisando constantemente para el cumplimiento de los compromisos que es la normativa de señalización de dispositivos viales para calles y carreteras estructura y diseño para vías urbanas en cuanto a especificación y aplicación la norma de señalamiento de dispositivos para protección en zona de obras el manual de señalización y dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras y el manual de auditorías de seguridad vial y bueno realmente pues espero haya podido explicar cómo es que podemos hacer estos estos casos de estudio estos análisis porque pues una cosa es que ya tengamos bien establecidas la normatividad pero pues otra es que realmente lo apliquemos que busquemos la promoción la promoción de este tipo de medidas y que realmente verifiquemos si es que está funcionando si es que necesitamos implementar otro tipo de cuestiones por ejemplo la cuestión de las culturas bueno las campañas de cultura vial es muy importante para que realmente esto avance si bien se tendrá que hacer alguna reforma educativa a nivel básico pues a nosotros nosotros también podemos impactar con este tipo de estudios en a nivel superior ¿no? Si necesitan o gustan profundizar acerca del tema en la coordinación de estudios económicos y sociales del transporte estamos impartiendo o bueno vamos a impartir un curso nuevo que está programado del 22 de julio al 2 de agosto denominado curso de actualización estructura y diseño para vías urbanas especificaciones y aplicación entonces pues bueno cualquier duda o todavía pues cualquier cuestión que quieran indagar al respecto pues los invito a que también formen parte del curso y sería todo por mi parte Instituto Mexicano del Transporte de la